¡Quimera, quimera! ¡Quimera! ¡Abrauta! Eh, eh, eh A ver, mi diosito, no te lo hago de... ¡Hola! A ver, a ver... Prueba eso, por favor A ver, mi diosito, no te lo hago de... A ver, mi diosito, no te lo hago de... ¡Por favor! No te lo hago de... No te lo hago de... ...que todo... ...tiene que pasar el igual... ...segunda llamada... ...se proceda... ...a bailar con esto... ...me lo he lanzado, Marcos y Obrida ¡Move, se! ¡Move, se! ¡Move, se! ¡Move, se! ¡Move, se! ¡Move, se!